¡Suscríbete! Cerra 1338 del Cero De transferencia De embrión El padre de ella es Ben Feitor En una vaca Sansao Para el cliente que le guste lo bueno Allí tenemos una buena opción Belleza racial Leche De todo un poco Esta otra Tenemos la becerra 1153 del 9 De transferencia De embrión El padre Ben Feitor Madre jaguar Esta salió más arisca Hacela para abajo mejor Dele ahí Ahí dele Espera que se mueve O solo lo grabo Ahí está bien Aquí tenemos Este es hijo de Ben Feitor Tiene 25 meses de edad Ya trabaja Un toro muy masito El número de él es el 210 Del Cero Despacito 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 Van todas juntas Asi mira como van esos Asi que le gusta Asi vieron de ahí Asi que aquí sí Pues si Dale 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 Dale